En redes sociales, Marta Higareda fue acusada recientemente de mitómana, pues usuarios sacaron diferentes declaraciones de la famosa que parecen difíciles de creer, pero un usuario de Facebook ya sacó las pruebas que demostrarían que la actriz de Buga de reinas no nos mintió. Entre los temas en los que se dijo que Marta habría mentido es que le ofrecieron una película con Robert Pattinson, pero que la rechazó por grabar No Manches Frida y resulta que es algo que sí sucedió. Marta sí iba a hacer una película con Robert Pattinson. La actriz debutó en Hollywood hace más de 15 años, por lo cual ha hecho castings para diferentes producciones. Además, ha tenido grandes amistades y relaciones dentro de la industria, como Corey Brousseau, quien es productor y un escritor importante en Hollywood. Marta fue convocada por la producción para ser parte de la película Z, La ciudad perdida, protagonizada por Robert Pattinson, pero que fue un rotundo fracaso. La información recabada explica que la cinta costó 30 millones de dólares y solo pudo recaudar 20 en taquilla alrededor del mundo. Mientras que No Manches Frida resultó ser un éxito, pues la producción solo costó 3 millones de dólares y recaudó 25 a nivel mundial. Jared Leto sí pretendió a Marta y Garida Otra de las historias que causó asombro en redes sociales fue en la cual Marta contó que fue pretendida por Jared Leto, pero que lo rechazó porque en ese momento tenía novio. Esta anécdota de Marta fue contada por primera vez en 2019 y Jared vino a México en el 2018. En ese entonces, Marta tenía una relación bastante estable con Corey Brousseau. Incluso, las pruebas de que Jared y Marta sí se conocieron, se pueden observar en una imagen que compartieron hace un tiempo en la que aparecen juntos. Marta y Garida sí conoce a Zoe Kravitz También causó controversia al asegurar que fue una fiesta en la cual tocó Prince para un selecto grupo de amigos, entre los que se encontraban Zoe y Kravitz. Esto ocurrió gracias a su amigo John Foster, quien es un gran amigo a la vez de la actriz. Y resulta ser que esta anécdota también es verdadera, pues John Foster fue el primer amigo que hizo Marta y Garida en Hollywood, incluso se siguen en Instagram. Y es ahí donde usuarios encontraron la relación. Es por ello que se puede confirmar que todo lo que Marta dijo es cierto. Aunque algunos usuarios creen que ella también le metió de su cosecha, como coloquialmente se dice. Pero, ¿tú qué piensas?